Con un fuerte aplauso, palmaria, aquí está, 9 y 10 9 y 10 Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, ya todo lo encontré Trae tu mano, mi mano, de todo, escapamos juntos del sol caer Vamos a la playa, va a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tu lengua que sea Tú eres boca muy y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Darnos una medalla que es gría, pa' bajar la sequía Un poco de pomardino, trago de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de puerto Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tu lengua que sea Tú eres boca muy y me gusta Estoy contento, cara al viento Estoy contento, cara al viento Dale lento, mentele, yo lento, no pese regueto pa' que me apague ese cuerpo Mentele, esas son, está duro, ese movimiento El típico que te dijo que me tengo que el viento Y dale, mentele, cintura, matame con tu hermosura Mira como me protea, porque sabe que está duro Calma mi vida, con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos, bailando a la playa Pa' curarte el alma, cierra la pantalla Abre la medalla y todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú lengua que sea, tú eres mi cabullo y me gusta Estoy contento, estoy contento, cara al viento Estoy contento, estoy contento, cara al viento Esta es la canción de la guitarra No, 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 no. ¡Cara al viento!